Bueno, saludos a todos. Os dije la última vez que nos encontramos en el videoblog que iba a hablaros de las comisiones parlamentarias, cómo se habían repartido y cómo se iniciaba el trabajo. Eso lo haré en un par de días. Y desde un sitio que yo os aseguro que os va a gustar mucho, pero no quería dejar pasar la oportunidad de saludaros desde aquí, desde San Sebastián, donde hemos venido un grupo de personas este fin de semana. Es un ida, el peine de los vientos, la cultura, ¿no? San Sebastián es una ciudad que ha aspirado a ser capital cultural. Y una de las cosas que se me quedó a mí especialmente ayer en el acto de homenaje a Gregorio Ordóñez, que fue brutalmente asesinado por José Tarras. Y curiosamente, además, ese, como tantos otros, es un acto que no ha sido todavía condenado por quienes están gobernando ahora en esta ciudad. El profesor Ordóñez decía en ese acto una frase que me impactó mucho. Decía que la única capitalidad a la que puede asfixiar esta ciudad mientras no trate a las víctimas de otra forma es a la capitalidad de la equilibridad. Fue un acto muy emotivo, con gente muy interesante. Y otra persona que a mí me tocó profundamente fue el señor Tamayo, el sacerdote de Jesucristo, que hizo un discurso duro, muy profundo, que a mí me impactó realmente porque a veces hemos estado un poquito cansados y datos de ver como un sector de la iglesia católica en este lugar no era todo lo que válido en esa medida respecto al tema terrorista. Simplemente daros un saludo a todos desde aquí y recordad una parábola. Antes la comentaba con un amigo, la de la rana. A veces una rana, si la metes en un sitio de agua hirviendo, me toca el agua, sale picando, pero si me das esa rana en el agua y empiezas a calentar el agua, la rana termina sin moverse el agua en ebullición. A veces esos cambios que se producen poquito a poquito hacen que no nos demos cuenta de irrealidades tan monstruosas como las que se dan en una ciudad que ahora está gobernada por una gente que trata de manera indigna a las personas que aquí viven y sobre todo a las víctimas. Es fuerte escuchar lo que aquí se escucha, es fuerte hablar con la gente que ha sufrido lo que han sufrido aquí muchos, pero es muy bueno también encontrar a gente como la que yo encontré ayer y a gente como la que estuvo aquí en el movimiento de Bastalla y a gente como la que estuvo aquí empezando la aventura dupe y porque eso le da a uno esperanzas y que el ser humano es bueno y vale la pena. Hasta pronto. ¿Qué tal? Muy bien.